Música Señoras y señores, qué pena, qué lamentable, cuánta falta de educación. Las calles de la capital y del gran Santo Domingo, no entendemos cómo hay gente que es capaz de parquear un vehículo encima de la acera por donde debe caminar el peatón. Veamos. En los últimos años caminar por las aceras de las calles del gran Santo Domingo y Distrito Nacional se ha convertido en una odisea y es que debido a que los conductores estacionan sus vehículos en las aceras, los peatones tienen que obligatoriamente lanzarse a la vía pública ante la interferencia de quienes muchos consideran como imprudentes. Muy mal porque a veces uno tiene que caminar, entonces con esos vehículos en la acera no se puede caminar, uno tiene que coger las calles. Digo, deberían de haber parqueo porque es que eso obstruye el tránsito de las personas. En sectores capitalinos como Gascue, Zona Universitaria, Zona Colonial, San Carlos, Villa Consuelo, Villa Juana, entre otros, parquearse en aceras es una cotidianidad. Todo esto en frente de las autoridades. Personas consultadas dicen que esto es una acción que debe ser penada por la ley, ya que en ocasiones muchos han sido embestidos por vehículos. Y lo que establece la ley, que el que está encima de la acera, lo que debe de hacer es una grúa de amé, montarlo y llevarlo y ponerlo a pagar unos impuestos que se pagan y todo lo que está mal parado también, porque esas son personas que no piensan en el peatón. Estacionar vehículos en las aceras, que forma parte de la vía pública, es una violación a la ley 63-17 de modalidad transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana. El artículo 237 explica que los conductores no podrán estacionar o detener un vehículo en las vías públicas en forma tal que se estorbe u obstruya el libre tránsito, o cuando por circunstancias excepcionales se haga difícil y arriesgado el fluir del mismo. No, incorrecto, incorrecto. Se supone que la acera es para el peatonal, eso es mi entender. Para Objetivo 5, Joel Uribe. La acera es para la acera es para el peatonal, eso es mi entender. Gracias por ver el video